Por ahora la cantidad de votantes, estando acá en el hall de la facultad, es más fácil identificar la gente, porque por ahí, más allá que por ahí uno manda correos, por ahí hay que estar recordándole, pero la gente se está acercando bastante bien, bastante bien. ¿Para esta oportunidad se ha presentado una única lista? Sí, para esta oportunidad y es la primera vez, además, un poco estamos tratando de crear conciencia en que la importancia de los delegados gremiales es el nexo que el gremio tiene, porque puede ocurrir muchas veces que dentro de la comisión directiva no haya nadie que pertenezca a una facultad, con lo cual por ahí a nosotros se nos complica conocer la problemática de las facultades, los problemas que tienen los docentes, entonces a través de los delegados nosotros podemos tener el nexo necesario para poder resolver las distintas cuestiones que nos plantean los docentes. Y ahí entonces la importancia de convocarlos hasta mañana para que participen, para que vengan a votar. Exactamente, exactamente, lo estamos haciendo a través de todos los medios, estamos pasando por las oficinas, los distintos laboratorios para recordarles, para que la participación sea masiva y a su vez para recordarles que ellos van a tener un representante con el cual acercar las distintas problemáticas y que esa problemática pueda llegar al gremio más fluidamente y poder resolverlas con más efectividad.